Empezamos ya ayer mal y hoy pues por la mañana, la verdad es que salí con ganas, me conocía muy bien el tramo, lo tenía muy estudiado, pero nada, en una rodera hemos tocado, o sea el radiador se ha roto en una rodera, que ha tocado bajo el coche y bueno, hemos podido repararlo un poco en streaming, hemos llegado al siguiente control con muy poco tiempo, pero bueno, luego a partir de ahí pues todavía la peor posición de salida, porque salíamos unos 10 o 12 coches más atrás, y la verdad que ha sido un caos, ha sido un poco sobrevivir. Sí, un día difícil para nosotros, hemos intentado estar seguros en la roda, en la primera fase, el radiador se rompió, así que lo hemos intentado resolver y después de eso, no necesitamos estar en la roda, tratar de no hacer errores y fue un día muy difícil para nosotros. ¡Gracias!